último día del año venimos hasta 11 bis entre 6 63 y 6 64 para hablar con isabela y federico que hicieron este cara de papas para quemar esta noche como están hola todo bien y muy bien bueno cuéntenme a quien se le ocurrió la idea de cara de papa y si claramente que isabela muy bien bueno porque te gusta tu historia si me encanta y también es lindo bueno es un lindo personaje para poder realizar en familia y papá contento porque cara de papá es un poquito más fácil que cualquier otro personaje tratamos buscarlo los tiempos son cortos para realizarlo y bueno y nos ayudó un poquito eso pero un poquito fácil para hacerlo bueno cuéntenme trabajaron en familia con ayuda de alguien más solo en familia bueno en familia trabajamos pintamos recortamos yo explicaba que todo el muñeco no solamente pintar y que quede terminado sino desde alcanzar una herramienta saber para qué sirve el alambre el cartón cómo moldearlo el engrudo el papel todas esas cuestiones que son básicas de un momo la tradición de la plata exactamente bueno y este muñeco a qué hora se quema vamos a quemar a las 0 45 si más o menos alrededor de esa hora después de las 12 que quieran ya venirse para acá a brindar traer algo para tomar vamos a poner un poco de música y bueno y si él con esta a cantar a cantar isabela creo que va a cantar algunos temas no una especie de karaoke hacemos hacer una presentación porque sin pirotecnia el muñeco que eso es bueno aclararlo nada es solamente la quema y poner un poquito de música linda y que la gente pueda pasar también durante el día sacarse alguna foto con con el momo bueno ya el momo está acá disponible lo mostramos de nuevo porque si quieren poder pasar a sacarse una foto lo pueden hacer recordamos esto es 11 bis entre 663 y 654 y acá está el cartel que indica que hoy la quema es a las 0 45 ya arrancado este 2024 hay sólo dos momos así oficiales digamos en en esta región así que bueno felicitaciones por este cara de papa y hagamos la invitación esperemos luego a todos los vecinos invítalos a todos y tenemos instagram momo sicardi 11 bis y a partir de ahora se convierte en tradición este momo que bueno esperemos que ella en unos años lo haga sola y papá ya no tengo más nada que ver que venga a hacer con los amigos y amigas del barrio así que se pueden venir a sacar una foto toda la tarde va a estar acá fuera muy bien muchas gracias gracias evolución